El niño es un niño con el oído rojo y le dieron una galleta. Cuando le preguntó qué le pasó, me dijo, Jay me dio mami. Cuando voy a ver, le digo, ¿por qué tú le diste a el niño Jay? ¡Ah! ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es esto? Haz lo que tú quieras. Y después le dijo a su mamá que yo le voy a dar una galleta. Está bien, la mamá es primera y me deja la misma y me preguntar. Me lo que hizo porque fue a mi casa y me agredió. El hijo de ella fue suena piedra y cuando me tiró, no me dio a mí. Le hizo un hoyo a la puerta y después le dio a él. Después le dije, tú tienes que llegar tan lejos porque somos familia, vamos a hacerlo de otra forma. Y lo que dijo porque no, que esto iba a terminar. Y más, que ella venía ahora, se fue. Vinieron un coro de pasola y mago y de todo provocándolo a él. Nosotros lo que hicimos es que cerramos la puerta para luego reportar eso a la policía. ¿Dónde metieron eso? En Los Chiripos. ¿Te amenazaron ahí no? Sí, lo amenazaron que si lo ven conchando, donde hay concha, lo van a matar. ¿Quién la amenazó? Eh, Jamie se llama ella. O sea, ¿tú responsabilizas a quién entonces? A Jamie y a Carlos. ¿De lo que le puede pasar aquí? Que son primo hermano mío, de lo que le pase a Ángelo, porque ese es Mario mío, el papá de cuatro niños que iba trabajando para ellos. Y yo tengo miedo que ellos lleguen a trabajar y me lo van a atemporar. Bueno, ¿cómo es el nombre tuyo? Roselina Hidalgo. ¿Cuándo fue esa Roselina? En Los Chiripos. ¿A qué hora? Eso fue anoche, como eso de las siete. Nosotros estábamos haciendo cena y estaba acostado. La piedra lanzó y llegó a la cama, donde estaba. Y es lo que hizo que se paró, porque la piedra me iba a matar a mí. Y al instante de yo mover, me voló. Ellos llegaron discutiendo entre mujeres, entre ellas y la muchacha que fue. Pero yo no sabía que había un hombre. Y el resultado que ella estaba discutiendo con la mujer, yo estaba acostado en la cama y de repente tiran una piedra que no cabe ni en mi mano, si está tan grande. Chocan la puerta y me dan bien el brazo. Yo me quiero parar y ella me dice que no. Yo me dice, ¿sabes tú bueno entonces? Si yo tengo problemas. Yo quiero salir, pero ella no me deja. Quédate ahí, que estoy en tu familia. Pero en tres familias te habían dado esas pedratas y te habían matado. ¿No es verdad? ¿No es verdad? Entonces, no sé cuánto hubieron que llevaban un cuchillo y piedra y espalos. Se fueron y que vengamos ahora y me llevaban con un revuelve también. ¿Quiénes? Los hombres que andaban. ¿Cuáles estaban ahí? No los conozco bien porque no sé quiénes son. ¿Entonces dónde fue eso? En los Chiripos. ¿Qué le pide a todas las autoridades entonces? Que tomen callen el asunto porque yo no tengo problemas con nadie aquí. Trabajo, no hago lo daño, no hago daño. Y lo que quiero es luchar para vivir. Para NTN, Iliana Durán. Gracias. Gracias. Gracias.